Cuando se habla de Edgar Allan Poe, enseguida lo relacionamos con cuentos de terror, y es verdad que escribiendo cuentos de terror demostró ser de los mejores en ese género. Pero este cuento, X en un suelto, se distancia mucho de ese género y como verás a continuación se acerca más al género cómico. En fin, yo creo que lo mejor es empezar con la narración. Espero que te guste. X en un suelto Un cuento de Edgar Allan Poe Como es sabido que los sabios vienen de Oriente, y el señor Veleta Cabezudo vino también del Este, se sigue que el señor Cabezudo era un sabio. Si hiciera falta una prueba accesoria, hela aquí. El señor C. era director del periódico. La irestabilidad constituía su solo lado flaco, pues la obstinación de la cual se le acusaba no era en absoluto una debilidad, ya que él la consideraba justamente como su fuerte. Allí residía su mérito, su virtud, y hubiera hecho falta toda la lógica de un Bromson para convencerlo de que estaba equivocado. He demostrado que Veleta Cabezudo era un sabio. La única ocasión en que no se mostró irascible fue cuando hizo abandono de ese legítimo hogar de todos los sabios, el Este, y emigró a la ciudad de Alejandro Magnópolis o a cualquier sitio de nombre parecido en el Oeste. Debo, sin embargo, declarar en su favor que, cuando se decidió finalmente a instalarse en dicha ciudad, se hallaba convencido de que, en esta parte del país no existía ningún periódico y, por tanto, ningún director. Al fundar la tetera, esperaba ser el único dueño del campo. Estoy seguro de que jamás se le habría ocurrido instalarse en Alejandro Magnópolis si hubiera sabido que en Alejandro Magnópolis vivía un caballero llamado John Smith. Si recuerdo bien, quien durante muchos años había engordado tranquilamente dirigiendo y publicando la Gaceta de Alejandro Magnópolis. Vale decir que, sólo por haber sido mal informado, el señor cabezudo vino a parar a Alejandro Magnópolis, llamémosle Nópolis para abreviar. Pero, una vez que estuvo allí, decidió mantener su reputación de firmeza y quedarse, por lo cual se quedó e hizo aún más, desempaquetó su prensa, su tipo, etc., etc., alquiló un local situado exactamente frente a la Gaceta. Y a la tercera mañana, arribó, lanzó el primer número de La Tetera. Vale decir que La Tetera de Nópolis, que así, si mis recuerdos no me engañan, se titulaba el nuevo periódico. El editorial, debo admitirlo, era brillante por no decir severo. Se mostraba especialmente duro con todas las cosas en general y en particular con el director de la Gaceta, quien quedaba reducido a hilas. Algunas observaciones de cabezudo eran tan terribles que, desde entonces me he visto obligado a considerar a John Smith, quien todavía vive, como una especie de salamandra. No pretendo reproducir verbatín todas las frases de cabezudo, pero una de ellas era como sigue. Oh, sí. Oh, ya vemos. Oh, indudablemente. El director de enfrente es un genio. Oh, dioses. Oh, cielos. ¿A qué ha llegado el mundo? Oh, tempora. Oh, mores. Semejante filípica a la vez tan cáustica y tan clásica, cayó como una granada entre los hasta entonces pacíficos ciudadanos de Nópolis. Grupos de excitados vecinos se juntaban en las esquinas. Todos esperaban, con sincera ansiedad, la respuesta del decoroso Smith, la cual apareció al día siguiente en esta forma. Extrañemos de la tetera de ayer el siguiente párrafo. Oh, sí. Oh, ya vemos. Oh, indudablemente. Oh, dioses. Oh, cielos. Oh, tempora. Oh, mores. Vamos. Pero este hombre es todo. Oh. Esto explica que razón es círculo y que por eso no haya ni pies ni cabeza en lo que dice. Estamos plenamente convencidos de que el pobre hombre es incapaz de escribir una sola palabra que no contenga una O. ¿Será una costumbre suya? Dicho sea de paso, ese sujeto llegó del este con gran precipitación. ¿No habrá cometido algún dolo? Oh, ¿tendrá tantas deudas como las que ya tiene aquí? Oh, es lamentable. No intentaré describir mi indignación del señor cabezudo ante estas escandalosas insinuaciones. Contra lo imaginable, sin embargo, y de acuerdo con el principio de las plumas de pato sobre las cuales resbala el agua, no era el ataque a su integridad el que más le ofendía. Lo que lo conducía a la desesperación era que se burlaran de su estilo. ¿Cómo? El veleta cabezudo incapaz de escribir una palabra que no contuviera una O. Bien pronto iba a probar a ese ganapán que estaba equivocado, sí. Ya le mostraría hasta qué punto estaba equivocado. El veleta cabezudo procedente de Ranápolis demostraría al señor John Smith que él, cabezudo, era capaz de redactar, si así le parecía un suelto completo. Sí, señor, un artículo entero, donde, tan despreciable vocal, no figuraría ni una sola. Lo que se dice ni una sola vez, pero no. Eso significaría inclinarse ante el suso dicho John Smith, el cabezudo, no cambiaría nada a su estilo, y menos para satisfacer los caprichos del señor Smith. Que tan vil pensamiento cayera en la nada, viva la O. Presistiría en la O. Sería todo lo obstinado que pudiera. Lleno de ardor, ante lo caballerezco de tal determinación, el gran veleta se limitó a insertar en la tetera el siguiente suelto alusivo al destichado asunto. El director de la tetera tiene el honor de informar al director de la gaceta que la tetera aprovechará su edición de mañana para convencer a la gaceta de que la tetera puede y ha de ser su propio amo en materia de estilo y que la tetera, con objeto de mostrar a la gaceta el supremo y absoluto desprecio que las críticas de la gaceta provocan en el seno independiente de la tetera, compondrá para especial satisfacción de la gaceta un artículo en el cual tan hermosa vocal emblema de la eternidad, tan inofensiva para la hiper exquisita sensibilidad de la gaceta, no ha de ser ciertamente evitada por este muy obediente y humilde servidor de la gaceta, la tetera. En cumplimiento de tan augusta amenaza, antes nebulosamente insinuada que claramente enunciada, el gran cabezudo hizo ido sordos a todos los pedidos de material y, limitándose a decir a su regente que se fuera al demonio en momentos en que éste, el regente, le aseguraba que ya era tiempo de que la tetera entrara en prensa, el gran cabezudo, repetimos, hizo ido sordos a todos y pasó la noche quemándose las pestañas hasta el alba, absorto en la composición del incomparable suelto que sigue. Oh John, oh tonto, como no te tomo en cono lomo de plomo, ve a Concord John, antes de todo vuelve pronto, gran mono romo, oh eres un sollo, un oso, un topo, un lobo, un pollo, no un mozo, no. Tonto, goloso, coloso, sordo, te tomo, odio John, ya oigo tu coro loco. ¿Somos bobos nosotros? Tordo, rojo, pon el hombro y ve a Concord en otoño con los colonos, etcétera. Exhausto, como es natural por tan estupendo esfuerzo, el gran veleta, no fue capaz de ocuparse aquella noche de otra cosa. Firme, sereno, pero a la vez con un aire de autoridad vigilante, alargó su manuscrito al aprendiz tipógrafo y, tras hecho, marchando sin apuro a casa, se acogió a su lecho con inefable dignidad. Entretanto, el aprendiz a quien había sido confiado, el suelto, voló sin perder un instante a su caja y se dispuso a componer el manuscrito. Dado que la palabra inicial era, oh, zambulló la mano en el agujero correspondiente al signo de admiración y la retiró triunfante con uno de dichos signos. Entusiasmado por ese buen éxito, se lanzó de inmediato con gran ímpetu al cajetín de las os, mayúsculas, pero ¿quién describiría su horror cuando sus dedos volvieron a salir sin la anticipada letra entre los mismos? ¿Quién pintara su estupefacción y su rabia al advertir mientras se frotaban los nudillos que su mano no había hecho otra cosa que tantear inútilmente el fondo de un cajetín vacío? En el compartimento de las o, mayúsculas, no quedaba una sola o mayúscula y, lanzando una ojeada temerosa de las o minúsculas, el aprendiz comprobó para su indescriptible espanto que tampoco allí había ninguna letra. Despavorido, su primer impulso fue correr en busca del regente. —¡Oh, señor! —jadeó tratando de recobrar el aliento—, no puedo componer nada si me faltan las o's. —¿Qué diablo quieres decir? —gruñó el regente malhumorado por el retardo de la edición. —Señor, no queda ni una o en la caja, ni grande ni chica. —¿Cómo? —¿Y dónde demonio han ido a parar todas las que había? —Yo no sé, señor —dijo el chico—, pero uno de los aprendices de la gaceta anduvo dando vueltas por aquí toda la noche, y a mí me parece que se la debe haber robado. —Que el infierno se lo traje, claro que sí —gritó el regente rojo de rabia—. —No importa, Bob, yo te diré lo que has de hacer. En la primera ocasión que tengas entra allá y le sacas todas las i's que tengan, y las zetas también, malditos sean. —De acuerdo —dijo Bob, guiñando el ojo—. Ya lo creo que iré y ya creo que les haré una buena, pero... —¿Y este suelto? Hay que componerlo esta noche, porque si no... —Ya veo —dijo el regente suspirando profundamente. —Es un suelto muy largo, Bob. —Yo no diría que es muy largo —opinó Bob. —Ah, bueno, entonces arréglate como pueda. Sea como sea, tenemos que entrar de una vez por... —agregó distraídamente el regente sumergido hasta los codos en su trabajo. —En vez de O, pon cualquier otra letra. De todos modos nadie va a leer lo que este tipo escribe. —Muy bien —dijo Bob. Y se volvió corriendo a su caja mientras murmuraba para sí. —¿Con qué tengo que sacarles todas las i y las zetas, eh, pues? Yo soy el hombre para eso. La verdad es que Bob, aunque sólo tenía doce años y cuatro pies de estatura, estaba pronto para afrontar cualquier lucha, siempre que no fuera muy dura. —La orden que acababa de darle el regente no era demasiado insólita, pues cosas así suelen ocurrir en las imprentas. Aunque me resulta imposible explicarlo, cuando eso sucede se acude siempre a la X como sustituto de la letra que falta. —Quizá la razón reside en que la X tiende a sobreabundar en las cajas de composición, o por lo menos así ocurría en otros tiempos, por lo cual los impresores se han ido acostumbrando a emplearla para sustituir otras letras. —En cuanto a Bob, frente a un caso como el presente, hubiera considerado escandaloso emplear otra letra que la X, pues tal era su costumbre. —Tendré que ponerle X a este suelto, se dijo mientras lo leía lleno de estupefacción, pero que me cuelguen si no es el suelto con más os que he visto en mi vida. Inflexible, sin embargo, procedió a componer usando la X y así entró en el suelto en la prensa. —A la mañana siguiente, la población de Nópolis se quedó desde una pieza a leer la tetera. —El siguiente extraordinario artículo. —X, X, H, J, X, H, X, H, T, X, N, T, X, C, X, M, X, N, X, T, T, X, M, X, N, C, X, N, X, L, X, M, X, D, PL, X, M, X, V, A, C, X, C, D, C, X, R, T, J, X, H, N. Antes de T, X, D, X, Vuelve, P, E, X, T, N, T, X, M, X, N, X, R, X, M, X, X, H, E, S, X, 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 X agitación ocasionada por este místico y cabalístico artículo, la primera idea concreta que circuló entre el pueblo fue que en esos jeroglíficos se encerraba alguna traición diabólica, por lo cual hubo un avance general en dirección al domicilio de cabezudo a efecto de lincharlo. Pero dicho caballero no se encontraba allí. Se había evaporado sin que nadie supiera decir cómo, y desde entonces no se le ha vuelto a ver ni siquiera su fantasma. Incapaz de descubrir al legítimo objeto de su cólera, la muchedumbre fue calmándose poco a poco, dejando a manera de sedimiento diversas opiniones sobre ese desdichado asunto. Un caballero opinaba que todo había sido una excelente broma. Otro sostuvo que, de todas maneras, cabezudo, había demostrado poseer una fantasía exuberante. Un tercero lo declaró excéntrico, pero no más que eso. Un cuarto sólo alcanzaba a suponer en el plan de cabezudo el deseo de expresar su exasperación de manera general. Digamos, completó un quinto, que quería exponer un ejemplo para la posteridad. Para todo el mundo resultaba claro que cabezudo había sido arrastrado a tales extremos y, puesto que dicho director había desaparecido, se habló en cierto momento de linchar al que quedaba. La conclusión más compartida, sin embargo, fue que el asunto era sencillamente extraordinario e inexplicable. Incluso el matemático del pueblo admitió que no encontraba la solución del problema. Como todo el mundo sabía, X representaba una cantidad desconocida, una incógnita, pero en este caso, como hizo notar apropiadamente, había además una cantidad desconocida de X. La opinión de Bob, que mantuvo en secreto su intervención en las X del suelto, no encontró la atención que a mi juicio merecía, aunque fue expresada abiertamente y sin ningún temor. Bob manifestó que por su parte no le cabían dudas sobre el asunto, pues era muy sencillo. Nadie pudo persuadir jamás al señor cabezudo de que bebieran lo que bebían los otros muchachos del pueblo. Se pasaba el tiempo bebiendo esa condenada cerveza marca XXX, y como natural consecuencia, se le mezcló con la bilis y lo hizo volverse extremadamente extravagante. Fin.